Chicos, un nuevo vídeo de YouTube, hoy tenemos un nuevo vídeo un tanto diferente Como veis ahora de fondo veis a Neos Maxi pues ahí todo contento grabando nuestras partidas Como habréis visto también en la retransmisión de Rostri pues Esto es el torneo que jugamos de Yes of Corsa de 5.000 euros de premio Para clasificarnos en la presencia de Málaga Esto es la semifinal contra AJG, Dorito y Stifi Y pues básicamente como yo creo que vosotros, muchos de vosotros no entendéis inglés Y las coms, tanto Mark, Katalism y yo hablamos en inglés porque Katalism no habla español Le dije a Neos Maxi, escúchame, ¿puedes grabarlo tal y lo comentas un poco por encima? Y pues yo creo que queda un vídeo bastante interesante Pero lo paro para que grabáis al principio Creo que ha quedado un vídeo bastante interesante Neos Maxi ahí comentando, no es caster pero me hizo favor Así que bueno, disfrutad de las partidas y mañana subiré la final Y si os gusta este tipo de contenido de puro competi Si queréis escuchar las coms, aunque sean en inglés Pues puedo intentar currármelo y subtitularlo alguna vez o algo O lo puedo subir así como estoy subiendo Y bueno, agradecer a Neos Maxi Y a ver, a ver que pasa en la final Si nos clasificamos a Málaga o no Lo veréis en el próximo vídeo Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Eso empieza bien Vamos a ver si los equipos pueden Si el equipo de ataque puede ganar Es un partido difícil Es un partido entre tres jugadores profesionales Aunque el equipo de ataque también de Jugadores profesionales, lógicamente Pero bueno No sé mucho de caster Voy a estar simplemente comentando un poco de encima jugadas Vale, entonces caster no es lo mío Caster, pero ojalá es medio que bien caster Pero no es lo mío Vale, buen bloqueo Si va a lo marvio lo puede seguir Si le bompea hasta que a Dorito puede estar de puta madre Bueno, se pase tampoco está mal Pero, uuuh Qué mal open No sé si llega hasta que no No llega ni a coña Este es el primer gol Se ha movido un poco la defensa La rotación no ha estado ahí on point Se nos ha ido el tercero muy arriba Y no nos ha dado tiempo Les hemos dejado un bastante frío el open Pero bueno No pasa nada Es el primer gol Han pasado 30 segundos Todavía quedan 4 minutos y medio por delante Pero malo será, ¿no? Malo será Yo confío En el equipo de los niños Que los niños tienen poco Vale, la situación no está muy bien La verdad Tiene poco gust y estar en nuestro área No es muy buena señal De cómo va la situación Pero bueno A ver si que Ataclismo se saca la chistera Que el otro día lo jugó bastante bien En el qualifier Estuve ahí en directo En el canal de Stake Le podéis seguir en el Twitch Chavales Y no os perdéis ahí ningún torneo Ya que si no lo retransmite él Y no lo retransmite ningún canal oficial Lo retransmito yo Así que Por el momento Podéis seguirle en Twitch Y le haces un gran favor Que es de donde vienen La mayoría de los vídeos Que veis en Youtube Es de donde vienen A ver Cataclismo Hazle tu magia Vale, buen control El pase un poco mejor A Marvin Pero no pasa nada Vale, buen pase Buen centre Sí Vale Bien Nos ponemos empate No hay mayor problema Una jugada de pase sencillita Nada fancy De otro mundo Joder Las pasan los 3 defensas De lado a lado Tremendo Bueno 1 a 1 Primer game Es un best of 7 Vale Va a ser una serie larga Pero bueno Tenemos la ventaja De que JJG Está jugando con 200 de ping Más o menos Entonces Esa es la única ventaja Que podemos llegar a tener Vale, vale Vale Oye Nada Si todos los tiros Van a ser así Yo estoy de acuerdo contigo Cataclismos Me gusta como pegan las cosas Le ha troleado un poco El back clip Ahí También lo digo Lo estás viendo mal No estás viendo mal No les veo muy mal Les veo bastante bien Yo soy un cuñado Vale No toméis mis comentarios En serio Soy un cuñado de roque Este vuelo está Que no te beneficia nada Bueno Con cariño Uy Este es No tiene gusto Hasta la acaba de aparecer Justo Bueno Stacey Jugador de Dignitas 6G Jugador de Crew Barbie y Cataly Son de Team 3 Así que Ojo Madre mía Oye Oye Pues esto La jugada de pases El partido de estudio Que sí Nazuma Eleven Así de golpe Madre mía Que pasecitos Niños Nada mal Parece una buena Una buena combinación De pases La que están haciendo Las retaciones Solo por el primer gol No les veo que estén Estorbándose mucho Ni fallando Muy bien Barbie Ahí distanciándose Sí señor Sí señor Si fijáis Me habréis distanciado un poco Esperando al challenge De Cataly Para ver dónde sale El balón Muy buen Bupeo de Cataly Y muy buena Respuesta de Barbie Sí señor Sí señor Bueno 4-1 El primer game No está nada mal No está nada mal Hasta se la puede seguir En el destaque Sería la polla Pero no tiene pinta Ahora se va sin boost Si se lo sabe Eso es un buen pase Si está que lo puede rematar Buena salvada No hay destiti Dos minutos 4-1 Está bastante solvente El partido No está terminado del todo Pero Tiene mucha ventaja Si mantienen la defensa bien Esto diría Que se lo pueden llevar Uh Cómo un bombeo La pena de Cataly Si no había nada He tenido el miedo De un tío detrás Pero vamos Era muy buena la play Me van a ir a petar ellos Ahora por lo que veo Ojo Es un open Sí señor Bien 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 Joder Vamos para allá Muy bien Sí señor Nada que decir El equipo destaque Que ahora mismo Se lleva el nombre Random Team Vale Le he puesto el logo Para que se pudiese distinguir Un poco Porque los nombres Bueno No son muy Distinguidos Entonces El equipo El Random Team Ahora mismo No juega mal No está jugando mal Han venido bastante Enchufados dentro de la serie Vale Buena salvada Buen control Vale Suena pena el corte Pero oye No está mal Uh Esto es open Aquí nos lo hemos jugado mucho Nos hemos ido muy Muy adelante Yo creo que llevándonos Un poco por Un poco por Por el game Por como el game Está desenvolviendo No sé Es una mala tendencia Si la tenemos Para el siguiente partido Lo van a poder Aprovechar muy bien Y no va a salir Nada bien La verdad No va a salir Nada bien Vale Vale Me he cortado Lo mantenemos arriba Vale Uy Ya si marcas Ya te coronas Macho Vale Eso es un Pase a medio Bueno No está mal Si hubiese alguien Para recibirlo Estaría mejor Vale Me lo voy cortando Por arriba Bien Uh Double comiendo Me gusta No quería Double comits Son un mal precedente Los double comits En general Siempre que jugáis Podéis evitar Double comits Entendidos Con vuestro compañero Posicionamiento Boost Y demás Si no hay comunicación Claro Si hay comunicación Pues bueno Para hablar Os basta 20 segundos 5-2 Este partido Parece que está Bastante Decantado Por un equipo Así que habrá Que ir al siguiente Ya no hay nada Que el equipo Que se pueda hacer Así que Bien Bastante bien El primer game La verdad 5-2 Muy simplemente Se les ve muy tranquilos No me parece mal Bueno Segundo game Ya directamente Al grano No he cambiado El stand La costumbre De quedarme grabando Y no ha cambiado Ni siquiera el marcador O sea que ya ves Vamos para allá Segundo game El primer game Ha sido bastante tranquilo La verdad No se les ha visto Muy estresados He visto algunos Double comits Malas rotaciones Dejar la portería vacía Pero Oye Mira Si ellos nos hacen Lo mismo En este segundo game Yo lo agradezco La verdad Y aunque nos hagan esto Y nos lo dejen así Yo lo agradezco muchísimo 1-0 20 segundos Aunque da mucho partido Por delante Pero Oye Y lo he puesto El equipo que no es Cuidante Lo he puesto El equipo que no es Me voy a dar cuenta Tengo un problema Vale chavales No me lo tengáis en cuenta Uy eso ahora no me gusta Vale Bueno bien No del todo Pero bien Mejor Si no la lío Yo en ningún lado No soy yo Vale Lo tengo a los marcadores Vale Esta que se la lleva Bien Me gusta esta que Como hace las cosas Tenemos boost atrás O sea que no debería ser Mucho problema Bueno Cataclismo se ha quedado sin boost Reset no le va a llevar a nada Pregunto que nos está presionando bastante El equipo de ADS Pero oye No Si no consiguen tirar En el momento Vamos a estar tranquilos Vale El pinch Es bueno para despejar Y ganar un poco de tiempo Pero no va a ganar mucho Es suficiente para que Marvy coja a Bus Que se quede tercero defendiendo En este caso Va a ser Cataclismos Uy No se están entendiendo bien Yo creo Los chicos de ADS Vean muchos fallos Que No les he visto cometer Muchas veces En general En lo que les he visto Jugar a los jugadores Entonces Los veo Es cometiendo fallos Muy tontos Que no suelo entender A lo mejor No se sienten cómodos O algo así Vale El balón se haga rebotados bien Vale Vamos Marvy y Yoyo Buen centre No sigue nadie Ya o sea Doritos se ha desecho el coche Tú Vale Eso puede ser gol No lo es Marvy es un putísimo tanque Me parece correcto Pero ojo que la pueden seguir Si pueden seguir siendo peligrosa Ojo cuidado Buah En la línea Vale Bien Desde la backboard Bueno Que tan estaque Pero realmente no es tan malo Como podría parecer Vale La tiene algo de boost Luego le voy a empujar Esto si que puede ser malo Vale bien Bien cortado Barby Bien cortado Me gusta Esto puede ser muy malo Vale Han fallado Eso es bueno Vale Barby tiene boost Vale Se pasa de largo Mucha presión Pero hemos conseguido salir bien de ello Dos minutos todavía Quedan de partido Vale Este balón es free Hasta que Tienes tiempo Lo a uno Lo sabes Vale Un buen 50 ahí Habría sido mejor un 50 para el centro Ponerles más presión Pero Vale Esto no es gol Nadie lo sabe Que nos quedemos sin un defensa No es bueno Eso puede entrar Vale Buena salvada Cataclismos Yo a Catalyst Le llamo Cataclismo Vale Que me parece divertido Vale Nos retragamos Pero da igual Porque va al palo Estamos bien No del todo Pero estamos bien Vale Buen toque Están los DDS muy juntos Lo podríamos haber aprovechado Pero no No ha salido del todo bien A 150 Llevarnosla Ganar tiempo Ahora mismo Es lo que está pensando Random Team Principalmente Porque está muy malado el game Y viendo la presión Que nos está ejerciendo ADS No nos renta para nada Subirnos al ataque Todo el mundo Vale Buen 50 Marvy La puede seguir Pero ahí está Muy bien Van salvada hasta aquí 30 segundos Si conseguimos mantener La presión Bien Y evitar que nos marquen un gol Podría estar de lujo Ponernos 2 a 0 Ya en la serie Y solamente necesitar Dos partidos más Vale Bien Mantenemos la presión De puta madre Ahora es evitar Que nos marquen gol El único problema Vale No hay errores tontos Double commit No me gusta Los double commits Somos el precedente Pero Un segundo gol Un segundo gol Un segundo partido 2-0 en la serie Best of 7 Nos quedarían Otros Dos partidos más Por ganar Vamos bien Vale Tercer game Vamos para allá El segundo game Ha estado mucho más reñido A mi no me gusta Este más reñido Porque eso significa Se están acostumbrando A nuestro juego Están acostumbrando A cómo presionamos Cómo jugamos En general Los pases que damos Y lo pueden encontrar Y lo pueden encontrar Estar ahora Bastante mejor Así que Vamos a ver Cómo nos lo montamos Para poder ponernos Por delante rápido Y no ceder a la presión Que nos puedan Es que nos está presionando Mucho en el segundo game Pero oye Nada Marcamos en los primeros 30 segundos De game Tío No sé Si este va a ser El mantra Durante todo el torneo Yo lo veo bien Yo lo veo bien La verdad No lo veo No lo veo nada mal Bueno Cataclismo Se quiere Se quiere hacer Un tiktok Ahí Esta sabe que La puede controlar Tiene algo de tiempo Pero es que no tiene Nada de boost Ha paniqueado un poco Pero es normal Es normal Es normal Vale Buen despeje Si Marvy lo puede seguir Se puede armar una contra Bastante cojonuda Pero me da a mi que no Así que Estamos cayendo En la presión Otra vez Si nos están haciendo arriba Pero bueno Ya la hemos sacado La saca Marvy De puta madre Uff No me gusta eso Y realmente nos ha jodido La falta de boost Si Marvy hubiese tenido Ahí algo más de boost Podría haber llegado Al balón Vamos que Cataclismo estaba En una posición En donde no Le tenía que tener Una reacción muy rápida No muy complicado Parar ese balón Desde ahí Y como tenía posición Al coche No iba a ayudar mucho Así que No pasa nada 1-1 No pasa nada Es un tercer game Todavía queda 3 minutos y medio Y si es solo overtime También O sea que Es un empate Pero ya no está tan mal Vale Esta que sigue saliendo La presión Un poquito arriba Vale mira Norito Cuanto salto En un momento Joder Si esta que la puede seguir Ah no la puede seguir Pero la ha robado El boost Lo cual es bueno Este ciudadano Tiene nada para jugar Tiene nada Marvy tiene tiempo Y lo sabe El Sylvie no ha salido Muy bien Muy Muy flojito Nos roban boost Nos petan Esto podría ser Un segundo gol Y eso ya pinta Más feo Vale Esta que buena salvada Sin boost Ahora si que lo ha cogido Pero Uy Me da un poco Un poco de susto Me da bastante miedo Vale Buen pinch Para ganar algo de espacio Y poder retomar un poquito Bueno Catalísima Ahí se ha lanzado Un poquito Un poquito doblado Vale Buen despeje Se va a ganar un poquito Mierda Menos mal que no he llegado A tirar De primeras Que si la mufo Menos mal que no he llegado A tirar de primeras Porque eso habría sido Un gol Asegurado Con esa demo A ver Si la podemos seguir Mejor Estamos dando muchos balones Que no seguimos Un buen double commit Eso es bueno Empieza a haber double commit Significa que empiezan a ponerse nerviosos Y eso es bueno para nosotros Minuto y medio Todavía Bastante solvente de tiempo Pero hay que marcar un gol Poder ser a favor No en contra Vale Ese tipo de fallos Los deberíamos Aprovechar más Están un poco más atentos Esos fallos Son Un gol literalmente Vale Ahí está Justo aprovechar un fallo De IEG Que IEG se ha comido aquí el balón Un poco Buen pase Marvy Buen remate Destaque Aunque Dorito se la paraba Pero vamos El paniqueo En la portería Es lo que ha provocado Ese gol Para echar esos fallos Siempre es bueno Ay Dorito lo ha hecho backflip Que putada Que putada hermano Vale No tenemos boost Marvy es el único con boost Se acaba de dejar la mitad Volviendo atrás No pasa nada Tenemos que intentar Uy 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 Que mala pinta tiene esto El despeje Vale Lo seguimos Vale, a tiempo 10 segundos Tenemos tiempo de sobra Katalinismo está atrás Lo sabes Uy, mole Era muy buena esa de Stacey Ha sido un muy buen pase Muy buena leída hasta aquí Muy bien visto Pues suerte Como estamos defendiendo varios También Vale 2 a 1 todavía No sé si va a llegar Dorito Sí, para Dorito Vale Buen fake Muy bien Katalinismo Muy bien Bueno, pues ponemos el 3 a 0 Eh... Quedaría un game Solamente Estamos jugando bastante bien Solamente hemos encajado dos goles Y han sido fallos tontos De subirnos de más Bueno, tres goles han sido Primero que nos ha metido dos Que han sido iguales Del tercer hombre muy arriba Así que nada Vamos a poner el cuarto game Pues aquí vamos Cuarto game Puede ser el último de la serie Si lo ganamos O... Eh... O no, el último Claro Vale Empiezan ellos atacando Buen rechace Destaque Bien devuelto A ver si conseguimos marcar En los primeros minutos Y nos ponemos otra vez En una buena tesitura Para ver, ver, ver No me parece que estén jugando perfecto Random Team Pero sí que me parece Que están aprovechando muy bien Los fallos que tiene el rival Y eso están cometiendo Pocos fallos Como aquí Muy bien aprovechado Catalism El... El rechace Que ha salido de ese 50 Bueno, 50 entre comillas Es una disputa aérea Más o menos Muy bien aprovechado Bien puesta Alta cerca del larguero No podía llegar Muy bien La verdad Primero gol 30 segundos Otra vez Ha sido así Durante toda la serie Y... Y no hay signos De que cambie Si podemos meter otro Y nos ponemos ahí Con un gol de colchón Estaría bastante bien La verdad Pero uy Este de double comid Casi triple No me ha gustado Casi triple Porque les he visto Muy adelantados De tercero Vale Cataclismos Bien Me parece correcto Esta salada llega hasta que Sobrao Vale Despejamos Y subimos para arriba Vale Dos personas solo Un tercero debería quedarse atrás Por si acaso Y esto muy arriba Esto puede salir mal Si esta que no llega Vale Esta que ha llegado Despeje Pero ahora el tema es defender Vale Bien defendido Esta que si la puede seguir Esta que la puede seguir Cataclismos Se ha quedado un poquito En medio de la nada Otro double comid De ADS Voy a cometer muchos Double comids Vale Eso Yo conmigo Y con random team Lógicamente A mi eso me parece Correctísimo Pero No es No es algo Que se le va a repetir Mucho Nos double comids Con compañeros Vale Tiene el reset Juega salvada Marvin Juega el bloqueo Y jugamos tranquilos Tranquilos Chavales No estresarse Porque te van a quitar Pero el boost Vale Se lo quitas tú No es mal partido ¿Eh? Jo Eso podría haber sido Gol Vale Es un buen centro Pero Cataclismos siendo el tercero No renta Bien cortado esta que Bueno No lo puede seguir Llega adelante No pasa nada Boko roba el boost Lo cual eso sí que es malo Pero bueno Se mantiene la presión Perfecto Vale Uy Esto puede ser muy malo Porque Cataclismos Tiene apenas boost Vale 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 Buen toque Pero no sirve a llegar No, no llega Podría haber sido gol Eso Pero bueno No vamos a pedir No vamos a A verle Los dintes al caballo ¿No? Que se dice Al caballo regalado No hay mil euros dintes Vale Marviso lo para fácil Chavalón Vamos a alguien atrás Minuto cincuenta Pero ya queda tiempo Para que nos puedan remontar O sea que hay que tener cuidado Vale Si la sigues Uy Esto puede ser muy bueno Esto puede ser muy bueno Vale La salvan Era muy buena ocasión Vale Marvis estorbando Como debe ser Cuando he finalizado tu jugada Estorbar al rival Bumpeándole O poniéndote en medio En vez de ir a por el balón Aunque lo tengas cerca Suele ser una opción muy buena Das pide que tus compañeros Puedan rematar O portería vacía Prácticamente O tener mucho más fácil El juego Vale Lo están haciendo Un muy buen ataque Ahora los chicos de ADS Y me daban mis tonte miedo Vale Buen fake de Marvis Vale Un 50 Echamos para adelante Yo les veo muy cómodos A Team Random O sea Les veo muy muy cómodos A todos Stake y Marvis Están molestando Catalix Le veo volando Y haciendo sus cositas Lo que le apetece un poco Así que me parece Muy bien Me parece muy bien El gameplay que llevan Los chicos de Random Team Buena demo La libera presión El pase era bueno Pero Un poco más adelantado A lo mejor Poder que más adelantado Habría sido una buena contra Empiezan a ponerse Duro el tema Porque ahora si nos marcan Es overtime 100% Garantizado Prácticamente Línea de gol Nos hemos salvado Por muy poco Vale bueno Sá que están los 3 arriba O sea Tienen que ir con todo El equipo de ADS Vale Se va Para el centro Vale Esto en cuanto caiga Entonces debería ser Ya El Ahí está 4-0 Bastante solvente La serie La verdad A mí me parece Que ha jugado Random Team Bastante bien Así que Nada GG Muy bien jugado Los chavales De Team Random Y nada No sé si esto Lo van a cortar O lo van a poner En el mismo vídeo Si lo ponen En el mismo vídeo Bueno lo veréis Veréis ahora En el siguiente partido Y si no Véis el siguiente partido A ver si lo habrán cortado Así que nada Yo espero que os vaya bien Yo soy Neosmax Y estoy aquí En nombre de destaque Que me ha dejado Me ha dado permiso También me ha mandado permiso En el torneo Para poder grabarlo Así que nada Es un placer Siempre estar aquí Y Recuerdo a seguirle Twitter En Twitch Para ver más contenido Y que vaya muy bien Chavales